Sigo algo cansado Y ya no vuelvo para vivir la vida ¿Qué pasa en un lato? ¿Cómo tanto hay que creer? Y yo sigo esperado Esperando mi vida Cuando vuelvas por cada viaje Camino que saben andar Y yo sigo trabajando en nada Y volver a avanzar Y yo sigo esperado Esperando mi vida Lato la vida Sed す afforded Y ya sigo esperado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!